Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pekalocuras, hoy tenemos en el dinosaurio del día Centrosaurus. Centrosaurus apertus, es la única especie conocida del género Centrosaurus, los cuales fueron dinosaurios ceratopsidos e atopsianos que vivieron a finales del periodo cretácico, hace 76.5 a 75.5 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica, más específicamente en Canadá. Este dinosaurio, su nombre proviene del griego y significa reptil de punta aguda abierto. Este dinosaurio, al igual que muchos ceratopsidos, eran soportados por extremidades robustas, medía 6 metros de largo y presentaba un solo cuerno en la nariz, que dependiendo del ejemplar, podría curvarse hacia adelante o hacia atrás. Este cuerno que presentaba le servía para la defensa y para matar agresores del tamaño del daspletosaurus. Su placa ósea que contaba, le servía para reducir su peso y también para intimidar a los rivales, como para evitar a depredadores. Su alimentación se basaba en vegetación baja como lechos, con su pico lo arrancaba y desmenuzaba, y con sus afilados dientes traseros la destruía y la molía para poder consumirla. Gracias a restos fósiles se descubrió que estos dinosaurios, al igual que muchos ceratopsidos, vivían en manadas, y se descubrió igualmente que su defensa se basaba en formar círculos, con los cuales se protegían entre sí gracias a sus placas óseas, lo cual era una defensa bastante rígida e impenetrable para muchos depredadores. En el año 2020 se descubrió por primera vez en el fósil de un dinosaurio, un osteosarcoma, un tipo de cáncer muy agresivo, en la fibula de un centrosaurus apertus adulto, que procedía del parque provisional de los dinosaurios en Alberta, Canadá. Igualmente, en varios fósiles se han descubierto fracturas y golpes. Es un animal que ha demostrado estos daños que podrían recibir estas criaturas, algo bastante interesante de ver. Es un dinosaurio que muchos pasan por alto, pues sus apariciones no han sido tan vistas en el cine, pero sí ha tenido algunas participaciones en juegos como Jurassic World Evolution o Jurassic World el Juego, juegos en los que se simula el parque de Jurassic World y que la verdad le dan su merecido lugar a este ejemplar. Pero por mi parte ha sido todo, muchas gracias por ver, yo soy Peca Lucuras y nos estaremos viendo en la próxima.